La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó Unidad Ciudadana en un estadio respleto, pero no confirmó si será candidata. Lo más importante y la gran noticia es que hoy hay una oposición clara que se va a presentar, que es el frente de la Unidad Ciudadana. ¿Tiene que ser candidata de ella? Y nos encantaría, nos hace ganar en la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿quién más podemos pedir? Cristina es la que marca la diferencia. Cristina, sin ningún lugar a dudas, es la que nos garantiza un triunfo al peronismo en la provincia de Buenos Aires y poder volver a recuperar todo lo distrito que perdimos. El Rondás es un buen compañero, nada más que ahora está haciendo la individual y eso es lo que nos dolió, nos dolió tremendamente. Vamos a tratar de llegar con todos adentro, ¿no? Es un poco, creo que es el deseo de todos. Y bueno, el estilo de Cristina y del kirchnerismo siempre ha sido esperada a último momento para confirmar todo. Hoy surge claramente en cualquier de los sondeos que se hace que es la candidata más competitiva, que es la que puede integrar genuinamente a toda esa diversidad de sectores políticos y a parte de la que tuvo la decisión de ponerle un nombre y crear unidad ciudadana. Pero también hay que respetar los tiempos y la decisión final que ella tome. Cristina, ¿será candidata? ¿Habrá una sorpresa de acá el sábado? Y uno nunca sabe, pensamos que van a haber muy buenas sorpresas.